Nos encontramos en el primer campamento nacional del PAD para atletismo en la ciudad de Ibagué, donde durante 5 días competirán más de 150 deportistas representando a más de 15 regiones del país. En este momento me encuentro con Kimberly Reyes, la presidenta de la Liga del Valle del Cauca de Sordos, y con Lina Guerrero, la deportista de para atletismo representando a Antioquia. Bienvenida Lina. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia aquí en la ciudad de Ibagué en este primer campamento nacional del PAD. Hola. Hace muchos años, cuando llevamos el 2012 años, entrenábamos un museo positivo. Para nacionales ha sido mejor y más positivo. Ahora la zona es más primera vez en Tolima. Ha logrado mucho, mucho, pero positivo es importante para el Brasil, a su organización. Hablemos de tu trayectoria como deportista del para atletismo representando a Antioquia. Yo antes, en 2019, el corto, bajo, eso me renuncié a Antioquia. Ha sido mucho mejor nuevamente. Y nuevamente, la vida más ha sido mejor, positiva. Ha trabajado muy importante para Colombia. Ya le gusta mucho su deporte para Brasil. Ahora está clasificado para Brasil. Cuéntanos qué expectativas tienes en este primer campamento nacional que se está realizando aquí en la ciudad de Ibagué. Ahora, la primera vez, Dios sabe que nos ayuda y es más importante para correr mucho a velocidad. Ha sido para clasificar el Cielo de Colombia. Y siempre me la asegura, no importa, para buscar a la marca. Es lo mejor, la marca. Todo es perfecto. Es así, quiere como positivo la calidad. Cuéntanos de esos logros que has obtenido a lo largo de tu carrera como deportista de para atletismo. ¿Qué mensaje le envías a todas las personas que nos están viendo en este video? También hablemos de cómo ha sido esa convivencia con tus padres, con tu familia, por esta condición. Ahora, la mamá ha sido mucho mejor. Gracias por la familia, el hermano. Toda la familia ha sido el apoyo para mejorar su velocidad. Después, lo mejor es más importante en la vida. Gracias por la mamá y el papá. Toda la familia ha querido mucho el amor. Ya que hablamos de este apoyo que has tenido de tu familia, cuéntanos cuáles han sido esos retos que has tenido que enfrentar en la sociedad por esta condición y también por ser una deportista tan destacada. Ahora, es como deportista, es primera vez y lo mejor. Y en este momento, es lo que hay en Brasil. Hablemos exactamente si tenemos el dato de cuántas medallas has ganado. Ahora, es que con muchas medallas, superantes, juveniles, cuantas, lo mejor, con limas, ahora también, cuantas, que con mucho, pero mucho, mucho, y que con mucho medallas. En este campamento nacional, ¿qué categorías representas desde tu departamento de Antioquia? Ahora, el escapamiento de la imagen nacional es la primera vez. El presidente, gracias a todos, como ha sido antes, no era como él, que la competencia nunca ha sido escapamiento. Ahora, es primera vez este año, gracias a la calidad, perfecto a todos, a todos, a todos. Así que sí, que más adelante sí, que haciendo escapamiento. Ahora me encuentro con Carlos Sánchez, deportista de atletismo y bala del departamento del Cauca. A tus 13 años de edad, ¿cómo ha sido esa trayectoria en el deporte del atletismo y de bala? Bien, y sobre todo bala, que es fuerte, en el sol de Arauca, que es fuerte. ¿Cómo fue ese recibimiento acá en la ciudad de Ibagué? ¿Qué tal ha estado el clima? ¿Qué tal la gente? Hablemos de eso. Supuestamente bien, el clima es cálido y la gente espectacular. Eso es lo importante, hablemos de esas expectativas que tienes en este primer campamento nacional del PAD. Muy bueno, la gente, espectacular y pienso darlo todo. ¿Qué tal te ha ido en este campamento nacional? ¿Cómo ha sido ese proceso de competición? Muy bien. ¿Qué mensaje le envías a todas las personas que nos están viendo en este video? Muchas gracias por toda la gente que nos está viendo y que reciban este mensaje.